¿Qué es la industria de sanidad y nutrición animal? Veterindustria es la industria de sanidad y nutrición animal. Representamos a 46 empresas desde el año 1977 que nos dedicamos tanto a la nutrición animal, a los medicamentos veterinarios como a los productos de sanidad y nutrición animal. La formación del personal que trabaja en nuestro sector es clave y es clave en todos aquellos sectores que destacan. Somos un sector puntero en investigación y desarrollo, somos un sector puntero en técnicas de comercialización y damos cabida a más de 16.000 profesionales de forma directa e indirecta. Si queremos seguir con la senda de éxitos que llevamos desde el inicio de la asociación, necesitamos que la gente que trabaja en el sector esté bien formada y por eso es importante esta apuesta. El sector de sanidad y nutrición animal es un sector muy estable. Es muy estable porque es un sector muy tecnológico y que además depende de aquellos productos llamados utilities. Es decir, son productos que hay que consumir sí o sí porque los necesitamos para vivir. Con lo cual, la COVID nos ha afectado de una forma diferente, nos ha afectado en las maneras y usos de trabajar, pero no nos ha afectado como sector o como empleo donde seguimos desarrollándonos. Es importantísimo conocer de primera mano las experiencias tanto de la gente de la agencia del medicamento, de las empresas que trabajamos en el sector, de la administración pública. Es importantísimo porque esto no es teoría, es la práctica y es un sector muy regulado, con lo cual este tipo de formación es la única que funciona. Bueno, los retos son enormes. Estamos asistiendo a un cambio legislativo muy importante, de una legislación en la que llevamos viviendo los últimos 20 años. Hay un nuevo reglamento europeo que entra en vigor el 28 de enero, pero es que además nos estamos adentrando en retos también tecnológicos, en cambios culturales de la sociedad, tanto en alimentación como en el trato con los animales, las mascotas, el bienestar animal. Y estos son retos importantísimos para los próximos años.